La presidenta del gobierno italiano, Giorgia Meloni, ha dado un golpe sobre la mesa y ha bloqueado mediante decreto ley durante 20 días a la nave humanitaria española Open Arms. Esto lo hace por llevar a cabo varios rescates de camino al puerto que le habían asignado al noreste de Italia de Marina de Carrara, donde iba a trasladar a 26 náufragos. De esos 26 náufragos autorizados llegaron 195 personas, y es que el Open Arms hace con los migrantes como Jesucristo con los panes y los peces, los multiplica. La embarcación española de camino al puerto italiano realizó dos rescates más que las autoridades italianas no le permitieron hacer. Por este motivo, Giorgia Meloni ha decidido bloquear en el puerto 20 días a la embarcación y le ha puesto una multa de 10.000 euros. Esto es lo que la ONG ha dicho en sus redes sociales. Bloqueo administrativo de 20 días y multa de 10.000 euros para el Open Arms tras desembarcar 195 personas en el puerto Carrara, rescatadas en tres intervenciones en aguas internacionales del medio central. Después de haber realizado este mes decenas de asistencias e intervenciones de salvamento a solicitud por guardacostas italianos, bajo su atenta coordinación, hoy nos aplican el decreto Meloni, que limita los rescates a uno y que obstaculiza la protección de las vidas en peligro en el mar. Como podéis ver, se quejan de que en ocasiones los guardacostas italianos les soliciten ayuda para rescatar migrantes y en otras ocasiones les sancionen por ello. A la organización se le ha olvidado que las entidades del tercer sector primero tienen que cumplir con la ley y segundo tienen una función estratégica de llegar a los puntos clave donde un gobierno es incapaz de llegar y por eso trabajan en muchas ocasiones junto con las instituciones gubernamentales. Están para ayudar y aunque lo parezca, no son una empresa de transporte privado de inmigrantes. De esta forma, Giorgia Meloni paralita en seco la actividad del Open Arms y vuelve a poner sobre la mesa de Europa el problema del caos migratorio y la dudosa actividad de estas ONGs que se van a las costas de estos países a esperar a que lleguen las embarcaciones para después rescatarlas y llevarlas a Europa. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Gracias!